El Consejo de la Judicatura Federal anunció este lunes el inicio de funciones del segundo tribunal colegiado del vigésimo octavo circuito con residencia en Apisaco Tlaxcala, que tendrá idéntica competencia y jurisdicción territorial que el tribunal colegiado en el mismo circuito, en la misma entidad federativa y sede. El domicilio es el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en predio rústico en Santanita, Huiloac, municipio de Apisaco Tlaxcala. Informó que todos los trámites y correspondencias relacionados con los asuntos de la competencia del órgano jurisdiccional deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado. Fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección a las dependencias de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos públicos no para estatales, mandatos y contratos análogos por parte de las unidades auditoras, derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio de 2017. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yanino Talor Amalazis, señaló que el ejercicio del control de constitucionalidad representa grandes desafíos para los tribunales, por lo que es necesario que los jueces tengan cada vez mayor conciencia del impacto de sus decisiones sobre el ejercicio efectivo de los derechos y sobre la integridad del sistema legal.